Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, han pasado casi tres semanas desde mi último vídeo y finalmente he terminado este videazo, cada que tenía tiempo libre le dedicaba unas horas al juego que veremos a continuación, esto de resumir novelas visuales sí que es trabajoso porque son juegos de 15 a 30 horas donde todo es texto e historia, la novela de hoy se llama Sweet Pool, una novela ya hoy desarrollada por Nitro Charal, el juego cuenta con seis finales distintos, este principalmente es un drama con toques de terror, en esta primera ruta habrá muchas incógnitas y puede que les pase como a mí que los personajes les lleguen a desesperar, pero conforme avancemos la gran mayoría de las cosas y la forma en que actúan los personajes tendrán una justificación, sin nada más que decir comencemos de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio. Comenzamos la historia con unas palabras un tanto extrañas, como si vinieran de un texto sagrado, estas palabras dicen lo siguiente, multiplícate y domina la tierra, ten dominio sobre los peces en el mar, las aves en el aire y sobre cualquier cosa que haya vivido en esta tierra, cualquier cosa viviente debe de ser carne para ti, debes de ser fructífero y multiplicarte. Seguido de esto, un hombre parece estar agonizando y este tiene una visión tenebrosa donde observa cuerpos mezclados en una masa de carne, compartiendo el mismo aliento. Ahora aparece una elección en pantalla, esta pregunta nos dice, ser fiel a la razón o seguir el instinto, esta es la mecánica principal del juego a la hora de tomar decisiones. Después de esta introducción, vemos la escuela católica donde se desarrollará la mayor parte de la historia. Nuestro protagonista Yuji Sakiyama atiende a esta escuela, él se presenta a clases después de haber estado ausente por un largo periodo de tiempo, al entrar al salón se siente un poco extraño, ha estado tanto tiempo ausente que incluso es un poco mayor a sus compañeros, ellos se le quedan viendo o al menos él lo percibe así, nuestro protagonista no es el más social que digamos, de hecho parece sufrir de ansiedad, un compañero de clase se le acerca, este joven lleva por nombre Makoto Mita, su personalidad por el contrario, parece ser muy alegre y extrovertida, incluso algo tonta. Este es el típico personaje que es compañero del protagonista, lo hemos visto en otras novelas visuales como en You and Me and Her, que está de más decir, puedes encontrar la historia de esta novela en este canal, también lo hemos visto en animes, me recuerda bastante a Joy Wheeler de Yu-Gi-Oh!, Makoto saluda a Youji y le pregunta cómo ha estado, después de una breve charla, Makoto le pide a su amigo que coma algo, pues lo ve muy delgado, aparte de que siempre ha sido un tipo que no come mucho y que se enferma con facilidad, por el contrario, Makoto es un chico que come demasiado, parece que nunca puede saciar su hambre, comienzan las clases y ya a la hora del receso, ambos se retiran del salón, pero en el camino, Yu-Gi se encuentra con Tetsuo Shironuma, un compañero de clases muy intimidante, alto y fornido, con cara de pocos amigos, el tipo tiene un aura inquietante, pues raramente dice una sola palabra, además de esto, el tipo siempre está mirando a Yu-Gi cada vez que este se encuentra con su mirada, razones hay de sobra para que Yu-Gi se sienta nervioso estando cerca de él, Yu-Gi pasa caminando junto a él, evitando verlo a la cara, pero un aroma muy peculiar capta su atención, Tetsuo desprendía un aroma que le provocaba nostalgia al protagonista, pasa el tiempo y cuando terminan las clases, Yu-Gi y Makoto se van a sus casas, al salir de la escuela, algo capta su atención, bueno, la atención de todos los estudiantes, un chico de cabello largo y rubio, se colgaba de las rejas, sacudiéndolas y gritando de manera juguetona que lo dejaran salir, este chico lleva por nombre, Xenia Okinaga, todo mundo le temía, no solo por lo impredecible de su actitud, también por los rumores en torno a su familia, que se cree que son yakuzas, los chicos se marchan y cada uno toma el tren a su hogar, Yu-Gi al estar a bordo y rodeado de mucha gente, comienza a sentirse mal, su pulso se acelera y siente muchas náuseas, estos síntomas desaparecen apenas baja del tren y toma aire fresco, camino a casa, los síntomas vuelven, pero al pensar en su hermana Erika, este comienza a calmarse, su hermana mayor prácticamente ha sido su madre desde pequeño, pues ambos perdieron a sus padres en un accidente de auto, después de esto Erika y Yu-Gi vivieron solos en un apartamento, pero cuando ella se casó, tuvo que mudarse para vivir sola, actualmente espera un hijo, Yu-Gi se comunica con ella por teléfono constantemente para saber cómo se encuentra, nuestro protagonista sigue caminando hacia su apartamento y ya ahí, de pronto recibe una llamada de su hermana Erika, ambos comentan sobre su día, aunque Yu-Gi le oculta su verdadero estado de salud, pues no quiere preocuparla, al finalizar la llamada, intenta irse a dormir, saltándose la cena, el tiempo se le pasa volando sin haber dormido mucho, al día siguiente toma el tren rumbo a la escuela, pero comienza a tener los mismos síntomas del día anterior, de pronto el tren se mueve bruscamente y Yu-Gi pierde el equilibrio, cayendo en los brazos de una persona desconocida, Yu-Gi no puede verle el rostro, pues apenas si está consciente, este deja el tren y comienza a sentirse mejor, se dirige a sus clases y a la hora del receso, camina por el campus, encontrándose con Okinaga Zenia, el rubio hijo de Yakuzas, el tipo estaba vestido con ropa casual, demostrando así, que podía hacer lo que quisiera, rompiendo las reglas, Zenia estaba bebiendo de una lata, cuando Yu-Gi pasa caminando frente a él, este le toma del brazo y le pregunta, cómo se sintió desmayarse el primer día de clases, Yu-Gi logra salir corriendo, más tarde después de clases, Yu-Gi se va con Makoto a comer a un restaurante, pero de pronto, Tetsuo, aquel chico serio, lo llama por su nombre, Yu-Gi se sorprende, es la primera vez que este le habla, Tetsuo le recuerda a Yu-Gi que le toca quedarse a limpiar el salón de clases por toda la semana, así que Makoto se retira y espera a su amigo afuera del salón, Yu-Gi, Tetsuo y más estudiantes limpian el aula, pero de pronto, Yu-Gi siente que alguien le toca el cuello, él está seguro que es Tetsuo, pero no quiere voltear a ver, al terminar, Makoto y Yu-Gi se retiran, aunque este último no logra quitar de su cabeza, el olor tan peculiar de Tetsuo, por alguna razón, este le resultaba familiar, los chicos al salir de la escuela, ven un auto negro, en el que pasan a recoger a Zenia, el chofer del auto lo espera afuera, su apariencia es muy intimidante, los chicos van a comer a un restaurante de comida rápida, y ahí Makoto menciona lo raro que le parece Zenia, y todos los rumores que hay en torno a él, algunos ridículos y otros que parecen creepypastas, pero en verdad la gente le temía e inventaba cosas en torno a él, debido a su extraña actitud, de paso Makoto también menciona lo raro que le parece Tetsuo, los chicos terminan de comer y van a sus casas, en el trayecto, Yu-Gi siente que alguien lo está vigilando, pero al voltear a ver, no encuentra a nadie, este llega a su casa y toma un baño, ahí comienza a pensar en cómo fue su día, en Zenia, Makoto y Tetsuo, acaso este último le tocó el cuello en aquella ocasión, si es así porque lo hizo, de pronto el agua de la bañera se pone color roja, ¿acaso era su imaginación? Yu-Gi cierra los ojos y se convence a sí mismo que nada extraño está pasando, después de un rato los abre y todo está normal, quizá fue su mente imaginando cosas por no darle un descanso últimamente, Yu-Gi va a la cama, pero una vez más no puede dormir, mientras tanto en la casa de los Okinaga, Zenia y Kitani, su chofer y asistente, están charlando, cuando de pronto llega a casa el padre de Zenia, llamado Kunihito, este tenía toda la pinta de ser un yakuza, pero sus ojos mostraban mucho temor, temor ante su hijo, quien le lanza un plato como si fuera cosa de todos los días, Zenia se va a su cuarto y Kitani cuida al hombre mayor, quien dice incoherencias de forma desesperada, como que Zenia tiene que ir a rezar urgentemente, al siguiente día, Yu-Gi va a la escuela, ahí toma clases de religión, el día se pasa y Yu-Gi no presta mucha atención a sus clases, cuando estas terminan y él está haciendo el aseo, Tetsuo lo llama por su nombre y Yu-Gi muy nervioso voltea de reojo, una vez más, este le reclama por haber dejado su lonche sin terminar y haberlo tirado en la basura, y es que el día anterior, también Tetsuo encontró la comida sin terminar y no sabía de quién era, al terminar la limpieza, Yu-Gi va hacia los casilleros y de pronto percibe un olor muy placentero, este provenía de Tetsuo, al día siguiente, Yu-Gi va a la escuela sintiéndose muy mal, y ya al terminar las clases, Yu-Gi saca la basura y Makoto lo está esperando, este lo invita a salir, pero Yu-Gi lo rechaza, Makoto lo entiende, tal vez su amigo no se esté sintiendo bien todavía después de haber estado en el hospital por mucho tiempo, Yu-Gi se va a casa, pero en el camino, su profesor Kamiya lo llama y le pide que vaya al laboratorio de la escuela a hacer unos deberes, Yu-Gi se dirige al laboratorio y una vez ahí, comienza a sentirse muy extraño, hay un aroma que le provoca náuseas, este sentimiento se pasa rápidamente y se transforma en calentura, Yu-Gi medio mareado, comienza a jalar al ganso, ahí mismo en el laboratorio, mientras lo hace, percibe unas cosas en el suelo, son como bolas de carne, él se pone de pie y de pronto esa cosa ya no estaba ahí, Yu-Gi se da cuenta que la puerta está abierta y se ve la silueta de un hombre entrar al laboratorio, Yu-Gi aterrado observa y aquel tipo se da cuenta de su presencia, era Tetsuo quien entró al laboratorio a dejar unos papeles, ambos se miran a los ojos y no dicen nada, el momento es muy incómodo pero de pronto Tetsuo rompe el hielo y dice, no le diré a nadie, Yu-Gi sale del colegio medio asustado pero en los casilleros de la entrada se encuentra con Xenia quien está tarareando una canción, Yu-Gi trata de ignorarlo cual si fuera un animal que si ves a los ojos te ataca, Yu-Gi dice patitas pa que las quiero y se va a su casita, ya en la cama, este comienza a pensar en los síntomas que ha sentido últimamente, pero no quiere ir al doctor, tiene miedo de saber lo que en verdad le está pasando, al día siguiente en clases, el profesor Kamiya le pide a Yu-Gi que lo acompañe al laboratorio, Yu-Gi se siente aterrado porque tal vez descubrieron que se p***o, aunque en realidad el motivo era para preguntarle sobre su estado de salud y decirle que si quiere puede faltar a clases y no hay problema, Yu-Gi vuelve a clases y solo quiere que estas terminen rápidamente, al terminar Yu-Gi tiene que limpiar el salón una vez más, este es el último día que tiene que hacerlo y por última vez estará a solas con Tetsuo, esta vez él no trajo comida por lo que no tiene que preocuparse de que Tetsuo la encuentre tirada en el bote de basura, mientras hacían los labores de limpieza, Yu-Gi se siente mal una vez más, este deja todo y sale corriendo al baño mientras Tetsuo lo observa con una mirada fría, ya en el baño este siente muchas náuseas pero evita volver el estómago, solo se sienta en el retrete y espera a que se le pase, Yu-Gi vuelve a clases pero ya no hay nadie y todo está limpio, esto lo hace sentir culpable, ahora vemos a Zenia y a Kitani ir de compras, Zenia hace una escenita y regaña a su asistente, este se disculpa y le compra la ropa cara que quería, ambos se van a casa y ya cuando están ahí, Zenia invita a Kitani a su habitación y luego le da un masaje, Kitani aunque no quiere no puede decir que no, además Zenia le pide que vigile a Yu-Gi pues según él tienen muchas cosas en común, Zenia se quita el parche que tenía en el ojo y le dice a Kitani, ya sabes que tienes que hacer, debajo del parche tenía una deformidad que le hacía ver el ojo todo carnoso, Kitani reunió todo el coraje del mundo para hacer lo que le pedía, la m*** su ojo, esto es algo que le pedía que hiciera de vez en cuando, era como una especie de prueba de lealtad, en el sótano de la casa el papá de Zenia le rezaba a su dios que era una especie de piedra, este le pedía que perdonara a su hijo, Kitani lo encuentra y lo observa cuidadosamente, este siente mucha lástima por el viejo, alguna vez este fue un hombre de temer, pero ahora estaba reducido a un devoto enfermo durante la noche, Yu-Gi intenta dormir, pero no puede, luego recibe una llamada de su hermana quien se preocupa por él, desde niños ella siempre percibía cuando Yu-Gi se encontraba mal y hoy no era la excepción, Yu-Gi dice que no es nada y su hermana le insiste que vaya al médico, además ella le invita a salir juntos una vez que ella se alivie del bebé, al día siguiente Yu-Gi se comunica a la escuela para poder faltar a clases e ir al médico, ya estando ahí el doctor le dice que no tiene nada y que parece que todas sus dolencias son psicosomáticas, sin embargo le manda algunas pastillas que desde ya Yu-Gi sabe que no le ayudarán, después de la consulta Yu-Gi va a la escuela y se encuentra con Makoto quien lo recibe con mucha energía como siempre, este le pregunta cómo se encuentra y ambos platican un poco, Makoto le cuenta un chisme y le dice que un estudiante encontró un pedazo de carne en el laboratorio, la carne que había visto Yu-Gi cuando se jaló el ganso, el estudiante al ver esa cosa gritó como loco llamando la atención de varios estudiantes que llegaron a ver pero ellos no vieron nada, Yu-Gi se pone nervioso al escuchar la historia y ambos notan que Tetsuo está parado detrás de ellos, Makoto le murmura lo mucho que odia a este tipo, además de que le cuenta hay rumores de que cambia de chica constantemente, ya en clases en el laboratorio al hacer experimentos Yu-Gi se quema el brazo por accidente y es Tetsuo quien lo socorre rápidamente, Kamiya el profesor lo manda a la enfermería y Tetsuo se ofrece a llevarlo, Yu-Gi muy nervioso no quiere estar a solas con él por lo que comienza a caminar rápidamente dejándolo atrás, Tetsuo lo alcanza, lo toma del brazo y le hace el cabezón, digo el cabedón, término usado por los japos cuando alguien acorrala contra la pared a otra persona de manera coqueta, Yu-Gi se saca de onda e intenta zafarse pero se da cuenta que su propio brazo está saliendo, Tetsuo puede ver el líquido rojo así que Yu-Gi comprueba que esta vez no era su imaginación, Yu-Gi piensa en lo que pasó en el laboratorio y que aquella vez Tetsuo también lo vio, esto le provoca muchas náuseas y nervios y sale corriendo al baño, ya ahí Yu-Gi se avienta tremendo Kakaroto y lo peor de todo es que no le atina al retrete, bueno eso en realidad no lo sé pero suena a que no le atinó, el punto es que deja una bola de carne con líquido rojo ahí tirada en el suelo, la cosa está palpitando, Yu-Gi se sube los pantalones y sale del baño dejando ahí tirado su regalito, pero con lo que no contaba es que Zenia lo estuvo espiando de lejitos, así que cuando Yu-Gi se va este güey entra al baño relamiéndose los labios, literalmente, ya que detecta un dulce aroma, el güey entra al baño donde estaba Yu-Gi y encuentra la bola de carne, este bromea con comérsela, pero finalmente la tira al suelo y la pisotea, molesto dice, ¿quién era ese don nadie que estaba con Yu-Gi? seguro era un simple humano porque no tenía aroma, al día siguiente, en la escuela, Yu-Gi no puede evitar pensar en lo que pasó con Tetsuo y en cómo este no se inmutó al notar el líquido rojo en su brazo, en el receso, Makoto se acerca y le pregunta si es que se encuentra bien después del incidente de ayer, también su amigo le pregunta que, ¿qué fue lo que pasó con Tetsuo? pues es un tipo raro que no habla con nadie, le causa bastante curiosidad si es que ellos interactuaron, Yu-Gi le contesta de forma seca y se va, él no quería saber nada de aquel tipo, ya era suficiente con todo el estrés que le estaba causando la situación, ya no quería hablar más de esto, Yu-Gi se va al tejado del edificio, lo típico de las escuelas japonesas, ahí intenta despejar su mente, lo que no esperaba es que Tetsuo también estaba ahí, ta madre, Yu-Gi congelado en el acto, sabía que sería extraño dar marcha atrás, muchas preguntas rondaban su cabeza y este decide acercarse lentamente, esperando a que Tetsuo le dirija la palabra primero, pero no lo hace, Yu-Gi se sentó junto a él y ambos comían, cuando este toma el valor y le pregunta sobre si vio la c*** que tenía en el brazo el día de ayer, Tetsuo no le responde, entonces Yu-Gi se molesta y decide irse, después de clases, ya en los lockers, Yu-Gi siente una presencia extraña, es Zenia quien lo acorrala contra los lockers y le dice, alguien ha sido un chico malo, Zenia le cuestiona sobre Tetsuo y Yu-Gi no dice nada, este logra zafarse y sale corriendo, pero entonces choca con Tetsuo, quien lo toma del brazo y se lo lleva, Yu-Gi intentó zafarse pero no quería armar una escena frente a los demás estudiantes, aparte de que la fuerza de Tetsuo era mucho mayor, Tetsuo lo lleva a los baños y se encierra con él en uno, muy molesto, Yu-Gi lo golpea en el rostro y entonces este le devuelve pero con una cachetada, Tetsuo lo somete y le comienza a agarrar el c***, Yu-Gi hace todo por zafarse y finalmente lo logra, pero ya es muy tarde porque ya había sido mano c***o, Yu-Gi se va a casa sintiéndose sucio, ahora vemos a Makoto que caminaba a su perrita mientras andaba en bicicleta, este pasa frente a la casa de Yu-Gi y nota que un auto se estacionó afuera, era Kitani, el chofer de Zenia, Makoto pensó en la posibilidad de que quizás lo estaban vigilando, Kitani ve a Makoto y este se paniquea y sale a toda prisa, cuidando de no lastimar a su perrita, Makoto quiso contactar a Yu-Gi por teléfono pero entonces recuerda que en realidad nunca le había dado su número, todo este tiempo se habían comunicado a través de correos, parece que después de todo no son muy cercanos o al menos Yu-Gi es muy reservado, al día siguiente Makoto corre a contarle a Yu-Gi lo que vio fuera de su casa, pero entonces para su sorpresa Yu-Gi le da respuestas muy cortas, parece que no estaba interesado en lo que le contaba Makoto, sin embargo sí que estaba preocupado, al finalizar las clases Zenia entra al salón, buscando a Yu-Gi y gritando su nombre, todos los alumnos se quedan en silencio mirándolos, Yu-Gi ya no soportaba más a Zenia gritando, así que tuvo que salir para ver que quería fuera del salón, Zenia le dice, tenemos que hablar pero no aquí, ambos salen a la lluvia y Zenia le dice que no debería de estar con Tetsuo, sino con él, porque ambos son iguales, Zenia le da una paliza y le dice, quiero ver tu verdadero lado, no te preocupes, tendré tu postre favorito esperándote por ti, Yu-Gi despierta en una habitación oscura, solo iluminada por una televisión, ahí también estaba Tetsuo, inconsciente y golpeado, un olor despierta la pasión entre los chicos y Tetsuo le da por de a Yu-Gi, Zenia veía todo desde una cámara, el olor solo funcionaba sobre los tipos de personas como Zenia, así que a Yu-Gi sí que le afectó, por el contrario Tetsuo tuvo una reacción diferente, este nunca quitó su cara de culo, mientras le daba por el mismo a Yu-Gi, todo era muy confuso para Zenia, quien esperaba que los dos se pusieran como gatas en el culo, pero más bien Tetsuo le dio a Yu-Gi simplemente porque quería darle, esto lo molestó demasiado a Zenia y los libera después de este experimento, Yu-Gi despierta moribundo en la calle, al entrar en su apartamento se tira a la cama y piensa en lo sucedido, porque Tetsuo no se detuvo durante el acto, acaso estaba coludido con Zenia, al día siguiente en la escuela, Tetsuo le pide a Yu-Gi que vayan al techo de la escuela durante el receso, ya ahí, Yu-Gi nota que las heridas de Tetsuo habían desaparecido, Yu-Gi le pregunta si estaba coludido con Zenia y este no le responde nada, solo le dice que fue golpeado y que despertó en aquel cuarto, Yu-Gi se desespera porque el wey no le dice mucho, pero de pronto siente una sensación extraña en el estómago, sabía que estaba a punto de soltar otro Kakaroto, cuando Yu-Gi intenta marcharse, Tetsuo lo toma del brazo como si fuera su vieja, pero Yu-Gi se zafa y sale corriendo, este va al baño y suelta otra vez un pedazo de carne, la cosa está palpitando en el suelo, acaso este wey nunca le atina a los inodoros o que, Yu-Gi recuerda las palabras de Zenia cuando le dijo, no eres humano, Yu-Gi sale del baño dejando ahí su sorpresita otra vez, de regreso al salón de clases, Makoto le pregunta si había salido con Tetsuo el día anterior y Yu-Gi le responde que si, Makoto hace muchas preguntas porque le parece muy extraño que un tipo como Tetsuo que no habla con nadie y del cual hay muchos rumores, está hablando con Yu-Gi como si nada, lo peor es que Yu-Gi no le cuenta nada, Makoto se va muy cabizbajo, ahora se muestra una historia donde unos desconocidos hablan de los rumores de Zenia, dicen que este desaparece exactamente a las 5 cuando la canción Yu-Yake Koyake suena por los altavoces de la escuela, los rumores dicen que Zenia desaparece casi como si fuera un fantasma, ahora vemos a Zenia en la escuela, ya son pasadas las 5 y este comienza a sentirse muy mal, se va corriendo al baño, ahí le llama desesperadamente a Kitania quien llega corriendo a buscarlo y se lo lleva cargando a su casa, ya ahí el viejo está rezando como loco y le dice a la piedra esa, te prometo que no olvidaré tu odio, no olvidaré el rechazo a tu especie como el rechazo a tu forma humana, el viejo descubre que Kitani lo está observando y entonces le ordena que le pida disculpas a su dios, el viejo dice pobre Mirmecolion, atrapado en un cuerpo en el que no puede sobrevivir, después de esto vemos que Youji tiene un sueño en el que está rodeado de membranas, es difícil describirlo, es como si estuviera en el interior de alguien, este no puede gritar ni hacer nada, cual si fuera una parálisis de sueño, de pronto una cosa de carne se le sube a la cara y este despierta abruptamente, curioso que al despertar este sienta mucha nostalgia, al día siguiente va a la escuela y ya en clases escucha que los estudiantes dicen, escuchaste el rumor de que encontraron algo extraño en los baños de la escuela, Youji sale corriendo muy angustiado y en los casilleros se encuentra con Zenia, quien le dice que tiene algo que decirle, Youji muy molesto, sale corriendo, pero detiene su paso cuando se acuerda que, probablemente en la entrada de la escuela, esté el chofer de Zenia esperándolo, entonces de pronto Youji siente algunos pasos que viene alguien por detrás y Zenia se le cuelga en la espalda, este le dice, somos la misma especie, cometí un error al dejarte con alguien más en aquel cuarto, es por eso que esta vez lo averiguaré yo mismo, Zenia lo abraza y le dice, investigué sobre tu pasado, Youji intenta zafarse, pero llega Tetsuo a salvarlo, este dice, Youji es mío, Zenia queda impactado y comienza a insultarlo, pero de pronto, este sale corriendo al escuchar la canción de la escuela otra vez, Youji le pregunta a Tetsuo que por qué lo siguió y el wey no responde como siempre, de hecho procede a Byo, la 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 la, larlo, Tetsuo lo atrapa contra la pared y le da, después del acto, Youji se queda traumadito bajo la lluvia hasta que recibe un mensaje en su teléfono, era su hermana diciendo que ya había dado a luz, Youji se va a su casa y después de un rato le responde a su hermana, este se queda dormido y al despertar sintió que algo se movía dentro de su cuerpo, de pronto ese algo sale del cuerpo, recordándole aquel incidente en el baño, el chico no tiene las fuerzas ni las ganas de voltear a ver lo que sucedió y simplemente cae exhausto, ahora vemos a Kitani, quien conduce hasta un bar en uno de los edificios de su propiedad, este recuerda cuando conoció al viejo hace 25 años, Kitani en ese entonces se quería hacer la automurición y recordó como sus padres lo tenían abandonado y lo maltrataban e incluso pensó en desvivirlos, el chico se volvió un rebelde y solo tenía ganas de eliminar gente, pero un día se encontró con un tipo muy furioso quien intentó asfixiarlo, al día siguiente Kitani despertó en el hospital y desde ahí se volvió en parte de los Yakuza de Cunejito, Kitani pensó en aquel santuario donde el viejo le rezaba a una piedra y además vio que había muchos libros ahí que se pasaban de generación en generación, sabía que debía de tener al viejo antes de que hiciera algo raro, pues estaba perdiendo la cordura, Youji en casa, destruido, espera a que aquellas cosas de carne hayan desaparecido pero no lo han hecho, estas siguen ahí, de pronto suena el timbre de su casa, él nervioso abre la puerta y afuera está Tetsuo, Youji le pide que se vaya, pero Tetsuo solo vino a darle la tarea del día de clases que faltó, Youji se encierra en su casa deprimido y observa su tanque de pescados, también observa una cosa de carne trepar a la pecera y caer dentro, un pez se la come y se convierte en una bola de carne, de pronto Youji escucha un ruido en la puerta y decide ir a investigar, al abrir, no hay nadie, solo hay una bolsa de comida, al día siguiente, Youji toma el valor de ir al médico otra vez, pero esta vez decide llevar una bola de carne en una bolsa, es así que decide mostrársela al doctor, pero este, no encuentra nada, la bolsa está vacía, el doctor creyó que Youji estaba alucinando por tantos niveles de estrés y poco sueño, así que le recetó unas píldoras, Youji vuelve a clases después de estar ausente unos días, se siente muy extraño como si hubiera faltado por mucho tiempo, Makoto lo recibe alegremente y le dice, escuchaste del drama de esta mañana, Tetsuo y Xenia se pelearon, Youji le responde indiferentemente, casi que molesto, la gente no conocía a Tetsuo y hablaban mal de él, Makoto al notar esta respuesta, se sintió muy triste pues, últimamente, Youji ha estado muy raro, en el receso, Youji se encuentra con el maestro Kamiya en el laboratorio, pues tenía algo que decirle, este le pregunta que cómo está y le cuenta el incidente de la pelea, le dice que lo ha visto con Tetsuo últimamente, así que decide encargarle a él que le deje la tarea del día de hoy, al finalizar las clases, Makoto le pide a Youji que se vayan juntos en el tren como siempre lo han hecho, pero este le dice que no puede, Makoto inmediatamente supuso que Youji se encontraría con Tetsuo, ahora, un recuerdo nos muestra que Makoto había seguido a Tetsuo en aquella ocasión en la que fue a dejarle la tarea a Youji, en el presente, Makoto está en el salón de clases muy triste, frustrado y enojado, él solo piensa que otra vez Youji y Tetsuo se van a ver, incluso él mismo se pregunta, ¿acaso soy gay o algo así? o ¿por qué me preocupa tanto? Youji va a la casa de Tetsuo y su mamá lo recibe, lo invita a pasar, él todo nervioso va hacia la habitación de Tetsuo, luego van al comedor a cenar y la mamá les hace la plática, Youji vuelve a casa tarde y piensa en su día, en lo inesperado que fue la hospitalidad de la mamá de Tetsuo, al día siguiente, Tetsuo vuelve a clases y todos murmuran sobre la pelea que tuvo, a la hora del receso, Youji y Tetsuo van a la azotea a almorzar, para su sorpresa, Tetsuo le había traído algo de comer, Youji a pesar de todo, le parece extraña la amabilidad de Tetsuo y directamente le pregunta que por qué se le sigue acercando, a pesar de que lo ha visto sangrar y actuar de manera extraña, que acaso no piensa que tiene alguna enfermedad o algo así, acaso esto no te asusta, ante la frialdad de Tetsuo y su nula respuesta, Youji se va molesto de ahí, ya en clases, Tetsuo se le acerca y le toca el cuello otra vez, esto molestó mucho a Youji, Tetsuo le dice, tiene sangre, de pronto Makoto se acerca a defender a su amigo y le pide a Tetsuo que se aleje de él, Youji le dice a Makoto que todo está bien, pero esto hace enfurecerlo aún más y le cuestiona por qué siempre defiende a Tetsuo, entonces cuando Makoto se iba a pelear con este, las clases comienzan y los estudiantes se separan, al finalizar las clases, Youji espera al profesor Kamiya porque éste quería hablar con él, el profe ya había hablado con los otros dos sobre la pelea, así que faltaba resolver las cosas con Youji, en el laboratorio, el maestro Kamiya le dice a Youji que Tetsuo será su tutor, esto debido a que Youji ha faltado a clases, Tetsuo es el mejor de la clase y esta tutoría será como su castigo por haber golpeado a Zenia, Youji se retira totalmente derrotado, pero cuando se iba, estaba Tetsuo esperándolo con un paraguas en mano, Youji sale de la escuela rápidamente porque ya estaba harto de Tetsuo y ahora estaba forzado a verle la cara para siempre, este último lo alcanza con el paraguas y lo acompaña hasta su apartamento, ya estando ahí antes de entrar Tetsuo le dice perdón por ser tan duro el otro día, Youji entra a su casa pero pronto alguien toca a su puerta, él pensó que se trataba de Tetsuo que se le olvidó algo pero resulta que Makoto está empapado por la lluvia, Youji lo invita a pasar pero Makoto no decía nada, de pronto este le grita y le dice, acaso no soy suficientemente bueno, este lo tumba al suelo lleno de furia, pero en un parpadeo Makoto se va corriendo, hace dos días Zenia y Tetsuo se agarraron a golpes, Zenia lo estaba provocando sobre el tema con Youji, es así que la directiva de la escuela los mandó a su casa como castigo, al día siguiente Tetsuo se acerca a Youji y le dice que vayan a la azotea, este último no tiene otra opción pues está a cargo de Tetsuo para sus tutorías, toda la clase se les quedan viendo, ya en la azotea cuando se sientan juntos Tetsuo se le abalanza a Youji y lo toma entre sus brazos, este comienza a acariciarle el cabello, Youji se queda impactado de un inicio pero pronto comienza a calmarse, esto efecto del aroma tan peculiar que desprendía Tetsuo, más tarde un tipo del salón le habla a Youji y comienza a cuestionarle sobre Tetsuo, pues le causaba mucha curiosidad que aquel tipo tan misterioso tuviera un amigo, el chico lo molesta pero rápidamente aparece Tetsuo detrás y el chico se echa a correr, Tetsuo le pide a Youji que estudien en su casa, es así que se dirigen ahí, una vez estando ahí Youji se relaja bastante y se queda dormido en la cama de Tetsuo, al despertar este está recargado en su hombro, sorprendentemente no pasa nada 3x y Youji se va a su casa después de estudiar, ya ahí llama a su hermana quien le cuenta sobre su bebé, Youji se abre con ella y le cuenta lo que le está pasando últimamente, más que nada con lo de Tetsuo y Makoto, ella le recomienda que hable con Makoto, pues seguramente su amigo se siente dejado de lado, en el bar, Kitani piensa en Xenia y en el viejo, de pronto llega un tipo que parece un Yakuza, de hecho era un antiguo compañero de Kitani, cuando ambos trabajaban en la misma banda criminal, el tipo le cuenta que el viejo fue a pedirle dinero a su banda y básicamente se burla de él, es así que le pide que no haga tonterías, a raíz de esto, Kitani comienza a vigilarlo y le pone un micrófono, un hijito se encuentra con otra persona, alguien de una secta, el tipo le dice, Xenia está interfiriendo con un portador hembra, requerimos que esa hembra se reproduzca con un macho perfecto y Xenia no es uno, él es defectuoso, naciste en una familia cuyo legado era proteger y alabar a los pura sangre, pero te pusiste del lado de Dios contra ellos, ahora tu hijo sufre el castigo de los pecados de su padre, un hijito dice, yo no sabía que existían, fue solo hasta que recibí un balazo que sentí su presencia, pero por qué necesitamos un pura sangre, si ya hemos sido bendecidos por un benefactor, he recibido una revelación, cuando una mujer nace, podemos sacrificarla para el benefactor, él tomará su forma verdadera y nos guiará, si hacemos esto Xenia va a, ahora el hombre, que resulta ser Kamiya, se sorprende y dice, tienes razón, no lo había pensado, sin embargo no podemos arriesgarnos, mantén a Xenia al margen, para Kitani, la conversación que acababa de escuchar en el micrófono, no tenía sentido, al siguiente día, Youji llega a clases, Makoto llega muy alegre, como si nada hubiera pasado últimamente, y saluda a Youji, este le dice que Kamiya le mandó a llamar al laboratorio después de clases, Youji sentía que había algo raro en Makoto, pero no sabía que, al finalizar las clases, Youji se dirige al laboratorio, pero no había nadie ahí, de pronto, se cierra la puerta tras él, y alguien lo ataca por la espalda, este atacante, se revela que es Makoto, quien tiene un a en mano, este somete a Youji, y le pregunta, ¿qué piensas de Tetsuo?, además le confiesa que, él lo estuvo vigilando y siguiendo últimamente, revelando que fue él el que tiró la bolsa de comida, que le había dejado Tetsuo en la puerta, Makoto le pregunta, ¿a quién eliges?, ¿a mí, o a Shinamura?, Makoto sabe que ambas respuestas son incorrectas, independientemente de lo que responda, Makoto enfurecerá, le dice que lo prefiere a él, pero Makoto efectivamente, se enfurece, sabe que le está mintiendo, Makoto comienza a quitarle la ropa a Youji, y entonces lo m***a, después de disfrutarlo un poco, Makoto comienza a usar lo que tenía en su mano, y hace pedacitos a Youji, el loco le dice, me perteneces, tu carne, tus huesos, todo, dos semanas después de este incidente, todos en la escuela estaban acostumbrados a que Youji faltara a clases, por lo que pensaron que estaba enfermo otra vez, nadie cuestionó su inasistencia, Makoto vuelve a clases y se ve todo pálido y delgado, este dijo que era debido a un resfriado, después de clases, Makoto sale a comer con sus amigos unas hamburguesas, después de esto, se dirige a su apartamento, o mejor dicho, al de Youji, el olor es nauseabundo, es como a humedad, todo estaba sucio y abandonado, la alfombra, los peces, todo lleno de moho, el tipo se moría de hambre, incluso después de haber comido tantas hamburguesas, Makoto piensa que el aroma de Youji era muy adictivo, no había perfume similar a ese olor, él sabe que ese aroma había surtido efecto en él y había despertado sus instintos, fue así que comenzó a desearlo, Makoto tenía mucha hambre, tanta que se quitó una venda que cubría su brazo, este descubrió su herida y comenzó a comerse a sí mismo, tirado, moribundo, comienza a llamar a Youji, a decir su nombre una vez más, su amigo jamás volverá. Todo transcurre como la ruta anterior, solamente al elegir seguir el instinto en vez de la razón, se mostrarán un par de diálogos diferentes que no cambian la historia, al menos eso hasta que llegamos al punto donde Xenia y Youji se encuentran en los casilleros, este último le dice que tiene respuestas de lo que le está pasando, que solo debe seguirlo, Youji, muy nervioso, decide seguirlo, ambos entran al auto y después Xenia llama su nombre, le dice, Youjin, este voltea y le tira gas en la cara, Youji despierta en un cuarto oscuro, donde solo está una televisión con estática, una cámara lo grababa y transmitía todo a la televisión, Xenia le dice, me vas a dar muchos bebés, Xenia se acerca y lo tira, Youji forcejea pero este lo somete desde atrás, le hace una chaquetita y luego lo fuerza a hacerle el Youji, llorando y asqueado, se lamenta por haber confiado en él, y luego vemos que, mucho tiempo después, Youji sigue vivo, resulta que cada vez que Xenia le daba, este tenía bebés, bueno, bolas de carne, Youji solo deseaba dejar este mundo, él ya se encontraba muy delgado, ya ni siquiera podía comer, pues no tenía la fuerza ni las ganas, es así que Xenia, se queda con él para siempre, finalizando esta ruta. La historia transcurre igual, salvo unos cuantos diálogos diferentes al tomar distintas decisiones, uno de los mayores cambios es cuando, en una parte, Youji está en la bañera, y comienza a ver el agua de color rojo, Por alguna extraña razón, este decide hacerse una b***, es como si su cuerpo lo controlara, o más bien se dejara llevar por el instinto. Después de esto, él se siente muy asqueado, y todo vuelve a la normalidad. Avanzamos casi hasta el final, cuando Makoto tiene sometido a Youji, Makoto le pregunta si prefiere a Tetsuo, pero Youji no le responde. Makoto dice, entonces lo prefieres a él, ¿cierto? Creí que éramos amigos, yo siempre te cuidé, y aún así lo eliges a él. Youji cierra los ojos, y de pronto entra Tetsuo al laboratorio. Este somete a Makoto, quien logra cortarlo. Makoto sale corriendo del laboratorio, Youji se recobra, y ve que la herida de Tetsuo desaparece de a poco. Después de esto, ambos se van a la casa de Tetsuo, y ya en su cuarto, este el... Youji parece disfrutarlo, pero de pronto, recibe una foto en su celular. Era el bebé de su hermana. Tetsuo lo ve junto a él, y ambos charlan de manera un poco más personal. Tetsuo le dice a Youji, el bebé se parece a ti. Tetsuo le revela que fue adoptado, y después de pasar un rato agradable, van a un restaurante a comer. Al día siguiente en clases, un maestro sustituto les informa que Makoto está en el hospital, porque no se sentía muy bien. Además de que el profe Kamiya fue a ver cómo se encontraba. Los estudiantes se murmuran que Makoto había tomado pastillas para desvivirse. Mientras tanto, Youji mensajea a su hermana Erika para ver si ella se encuentra bien. Además, desea ir a verla, o al menos tener una excusa para salir corriendo de ahí. Una vez su hermana le responde, Youji se va de clases, no sin antes decirle a un maestro que supuestamente se siente mal. Youji llega al hospital, y por primera vez, vemos a Erika. Este momento en la novela me emocionó, porque tuvieron que pasar muchísimas horas de juego, en las que solamente se mencionaba a Erika. Finalmente veíamos su rostro. Yo creí que jamás la veríamos, pero aquí está. Después de que Youji y Erika platican, esta le dice que tenía que contarle un secreto. Entonces vemos un recuerdo, donde Youji está en el auto con sus papás. Como ya sabemos, el auto tiene un accidente, y después Youji despierta en el hospital. Ella le dice que después de aquel accidente, cada que iba a verlo al hospital, este estaba mirando por la ventana sin decir nada. Una vez, este murmuró algo terrible, y dijo que sus papás se pusieron encima de él para protegerlo. Y entonces, ellos se volvieron en masas de carne. Ella le cuenta más sobre el pasado, y dice que en el funeral, les dijeron que un tubo de metal atravesó el auto. Los papás intentaron proteger a Youji, pero los tres fueron atravesados. Youji, de hecho, había perdido la vida, pero resucitó tiempo después, saliendo del coma. Después de esta charla emotiva, ambos hermanos se abrazan, y después van a ver al bebé a la sala de cuidados. Cuando Youji se iba a casa, vio de reojo al maestro Kamiya, y esto le hizo recordar que Makoto estaba en el hospital, así que fue a verlo a su habitación. Makoto se sorprende por esta visita inesperada, y comienza a llorar, sintiéndose culpable y pidiendo disculpas. Él revela que se sentía muy frustrado, porque a pesar de todo lo que había hecho por Youji, este no le respondía de la misma forma, y de hecho, prefería pasar tiempo con Tetsuo. Makoto también dice que comenzó a obsesionarse debido a su aroma. Por último, dice, Estoy seguro de que Tetsuo es alguien genial. Salgamos juntos los tres. Youji se va, y se encuentra con Kamiya. Este lo regaña y le dice, Debes mantenerte alejado de cualquiera que sienta afecto hacia ti, especialmente hombres jóvenes como Mita. Youji le pregunta, ¿Acaso hay algo que usted y Okinaga me estén ocultando sobre mi condición? Kamiya entonces le explica que, él produce feromonas, y que hay un huésped dentro de él, el cual no le importa el género de quien posee. Este huésped, prefiere adentrarse en los chicos, para así provocar atracción del mismo género. Es la forma en que ellos desafían al Dios, al tratarse de un pecado, las relaciones entre el mismo género. También Kamiya le dice, Conforme más avances, más problemas encontrarás. Por eso debemos cuidarte. Nos llamamos los liberados. Alabamos el milagro que está dentro de tu cuerpo. Tarde o temprano, llegarás a nosotros. No tienes a dónde ir. Youji se va a casa de Tetsuo. Ahora que eran muy cercanos, consideró que debía contarle toda esta nueva información. Este le cuenta sobre el accidente de sus padres, y dice que tal vez es un monstruo por haber sobrevivido. Este le dice, Seguro has visto esas cosas de carne. ¿Por qué me ayudaste dos veces? ¿Qué piensas de mí? Entonces, Tetsuo se abalanza sobre él, y lo besa. Comienza a... Youji piensa a sí mismo que, a él no le gustan los hombres, y que de hecho le dan asco. Pero por alguna razón, Tetsuo era diferente. Youji incluso tuvo novias en el pasado, pero todas lo dejaron por lo mismo, que no lo entendían. Él incluso sabía que como tal, no estaba enamorado, que solamente tenía novias por tenerlas. Luego se revela que Tetsuo, fue quien había sostenido a Youji, en el tren, aquella vez que se mareó. En la casa de Senya, reciben una llamada de camilla. El papá de Senya responde, y recibe el informe. Entonces regaña a su hijo, y le pega. Le dice que ya no hay tiempo, y que tienen que preparar el ritual. Este rápidamente corre al sótano. Entonces, cuando Kitani está a solas, escucha la llamada de antes, pues resulta que la había grabado. Camilla le había dicho por la llamada, te advertí que dejaras a tu hijo fuera de esto. No hay lugar para ti en nuestra organización. Iremos por el benefactor de tu familia. Te visitaremos muy pronto. Ahora las cosas tenían más sentido para Kitani. Cuando el jefe se fue a dormir, Kitani entró a la capilla a escondidas. Encontró unos documentos y libros que decían, Nuestra secta, los liberados, los han ocultado, protegido y alabado por años. Nuestro honor, es compartir nuestra vida con ellos. Yo soy uno de los bendecidos. Espero que esto sea visto por todos mis descendientes. Ellos viven en simbiosis, adentro de nuestros cuerpos. Mientras seguía leyendo, Kitani recibe un golpe en la cabeza. Al día siguiente, no había clases en la academia. Por primera vez, después de mucho tiempo, Yoji se despierta sintiéndose muy bien. De pronto recibe un mensaje que dice, Ven a la escuela. Te contaré todo. Ahora vemos que Kitani despierta con su mano esposada en la puerta. Zenia estaba ahí y le dice, Esto es por tu bien. Lo hice para que el viejo no te encontrara. Bueno, la fiesta está a punto de comenzar, pero tú no estás invitado porque solo eres un humano. Cuida la casa. Zenia le inyecta algo. Y este queda inconsciente. Yoji va al campus él solo. Sabe que la escuela estará vacía. Al entrar, nota que la escuela y la estatua de la virgen que estaban en la entrada, estaban cubiertas de cosas raras y carnosas. De pronto, Yoji se sintió muy mal y asqueado, y pierde la conciencia. Al despertar, está atado en el laboratorio, y el viejo está ahí con él. Un montón de cosas de carne lo rodean. Kitani en la casa, logra desatarse, y visita el sótano donde está la capilla. Ahí lee un texto que dice, Los liberados son una secta que alababa a las entidades, que el tío de Cunijito llamaba Ser Interior. Todos los seres interiores, alguna vez fueron parte de un pura sangre, también llamado el benefactor. Nadie sabe de dónde vino. Al principio, tomó forma humana, y le dio a sus creyentes parte de su carne sagrada. Ellos la comían, y así se esparció el número de huéspedes. Un huésped es alguien que comparte cuerpo con el residual. Estos tienen altas ganas de reproducirse, y son capaces de cambiar el cuerpo del portador, a hombre o mujer. Si el huésped no es escogido correctamente, entonces su cuerpo puede rechazar la presencia, y tener una decaída mental y física. Se ha demostrado que solo los hombres pueden ser huéspedes. Los huéspedes macho son más comunes, y exuden un tipo de feromona, que atrae a las mujeres. También se ha observado que los hombres que son compatibles con su residual, pueden regenerarse fácilmente. Las mujeres huéspedes son raras de encontrar, y deben reproducirse con un hombre, para sacar un pura sangre. Además de que al hacerlo, pueden repartir su residual a otros, y crear nuevos huéspedes. También las mujeres lanzan feromonas, se les llama a estos fragmentos de carne, carne señuelo. Esta es una señal de que, una mujer está presente, y los huéspedes pueden verla. También las mujeres, y puras sangres, pueden excretar fragmentos visibles al ojo humano, que se les llaman semillas de carne. Cuando los animales las consumen, el resultado puede ser fatal. Es así, que un ser interior, encuentra un cuerpo humano compatible. Esta persona se vuelve en un huésped, y de ahí se transforma ya sea en mujer u hombre. Los puras sangres solo nacen de un hombre y una mujer. Estos puras sangres, tienen los ojos escarlata. El nacimiento de uno, depende de la compatibilidad entre la mujer y el hombre. Es así que, es extremadamente baja. Han pasado décadas desde que nació uno. Cuando uno nace, ambos padres mueren. A comparación de la mujer, un pura sangre, puede repartir su semilla con solo ser ingerida, y no como la mujer que necesita reproducirse. Un pura sangre, puede controlar a los carnes señuelo, y las semillas de carne, además de que puede regenerarse. Sus feromonas son tan fuertes, que pueden cautivar a cualquier humano. Hasta ahora, solo la familia Okinaga, protege al último pura sangre, pero, este ha perdido dos tercios de su masa original, lo que ha reducido drásticamente sus habilidades. Este libro se revela que fue escrito por el tío de Cunijito. También se cuenta la historia de cómo salvó al pura sangre, de ser aniquilado por los herejes. Este huyó con la masa de carne, y luego dice, aquí hay un mapa del lugar sagrado donde lo venerábamos. Resulta que ese lugar, era la academia donde estudia Xenia. Ahora todo tenía sentido, y Kitani se va corriendo a la academia. Después vemos a Cunijito con Youji. Este le cuenta un poco sobre la especie que habita en su cuerpo, y dice que esas cosas de carne, antes eran humanos, pero que fueron abandonados por Dios. El viejo todo loco y odiñado, trae una cosa en sus manos, aquella cosa a la que tanto le rezaba en el sótano. Está hecha de carne. El viejo dice, que comience el ritual. Entonces suena la música de Yuyake Koyake. Luego, aparece Xenia sin su parche, y tiene todo el lado derecho cubierto de carne. Cunijito dice, sacrificaremos a esta mujer al benefactor. Así tu cuerpo será transformado en el macho perfecto. El viejo le ordena a Xenia, que elimine a Youji, pero Xenia le entierra un c***o al viejo, y luego a la cosa de carne. Luego Xenia dice, finalmente estamos solos, eres la única mujer en años, todo lo que ha pasado es culpa tuya, por tener a tantos chicos detrás tuyo. Ahora todo acabará. Ya cuando estaban a punto de eliminarlo, llega Tetsuo. Xenia aplasta al benefactor, y dice, los quería a ustedes dos aquí. Luego dice, pelearemos por la mujer. Xenia se abalanza sobre Tetsuo, y logra cortarlo. Este se regenera rápidamente. Es entonces que Xenia dice, lo sabía, eres el macho perfecto. Así que fue por eso que el incienso no funcionó. El rubio se enoja, y dice, desde que ese viejo me hizo ingerir esa cosa de carne, mi cuerpo se está decayendo. La Xenia se pone celosa, porque Tetsuo es el macho perfecto, y puede tener a Yuji. Tetsuo logra quitarle la navaja y lo hiere. Yuji y Tetsuo se van corriendo, pero la puerta de entrada, estaba bloqueado por chingos de carne. Entonces buscan otra salida, y suben por las escaleras. Yuji se marea, y escucha unas voces en su cabeza. Estas dicen, incluso si no podemos tener forma humana, juramos sobrevivir a cualquier costo. ¿Puedes entender nuestro dolor? Cientos de años arrastrándonos en la tierra, el cielo siempre fuera de nuestro alcance, rechazados e ignorados. ¿Puedes entender nuestro sufrimiento? Entonces Yuji recuerda lo que le dijo el viejo. Una vez rechazados por Dios, se les prohibió tomar la forma humana. Sus cuerpos fueron destruidos, pero siguen viviendo con tristeza y furia. Aquellas voces le dicen, Tú eres la madre que tanto habíamos esperado. Tu cuerpo ya no es humano. Las preparaciones están completas. ¿Estás preparado para renunciar a tu humanidad? Ellos preguntan finalmente. ¿Nos aceptas? Yuji tiene empatía por las criaturas, pero está indeciso. Kitani llega a la escuela, y encuentra a los Okinaga moribundos. Este le pregunta a Xenia quién le hizo esto, y él responde que fueron ellos, y que tal vez todavía se encuentren en el campus, pues aún puede detectarlos. Xenia pierde la vida en los brazos de Kitani. Los chicos se dirigen a la azotea a toda prisa. Ya ahí, miran al horizonte, juntos tomados de la mano. Yuji le pregunta a Tetsuo si solo lo seguía por puro instinto. Él le responde que al comienzo sí era así, pero que ahora no lo sabe. Le pregunta que sí, siempre supo lo que era en realidad. Y entonces él responde que sí lo sabía, que se dio cuenta desde la secundaria, y que luego cuando entró a la academia, lo encontró a él, a Yuji, y descubrió que él también no era humano. Además de su olor tan peculiar, que era muy similar al suyo. Y como hay otros machos como Okinaga, entonces decidió hacer lo suyo. Y le confiesa que, ya no le importa si es hombre, mujer, humano o no humano. Al final de tanto tiempo estar juntos, ya no importaba. Él solo quería estar junto a él. Quizás su relación solo era la de dos personas que no querían estar solas. Quizás pasaría algo bueno después de todo esto. Quizás eran dos mitades que se complementaban. Luego Yuji le pregunta que si nunca se enamoró de alguna chica. Entonces Tetsuo le dice que no. Yuji dice, qué raro eres al venir así conmigo y tocarme, sin ni siquiera decirme hola. Yuji confiesa cómo se sintió al inicio, cuando recién lo conoció, cómo le daba miedo. Y dice que al final, mientras haya alguien que lo entienda, es todo lo que necesita. Tetsuo le pide a Yuji quedarse juntos por siempre. Ellos se besan. Y de pronto, llega Kitani. Después de unas discusiones, el tipo enfurecido les cuestiona por haber eliminado a las únicas dos personas que tenía. Kitani le dispara a Tetsuo. Este se saca la bala del cuerpo. Kitani no podía creer lo que acababa de ver. Entonces Tetsuo aprovecha para madri... Luego, Yuji y Tetsuo salen corriendo. Ya no había cosas de carne en la academia. Quizá porque Yuji respondió a sus preguntas. Ellos se roban el vehículo de Kitani y van a la casa de Yuji. Al llegar ahí, notan que no están solos, pues resulta que había cosas de carne rodeando la casa. Ambos se van directo a la cama y Kitani llega en medio del metesaca. Entonces les dice, tal vez no se acuerden, pero alguna vez los traje aquí. Kitani les dispara. Un año después, en el bar, Kitani y el profe Camilla se reúnen. Kitani le pregunta, ¿Quién eres exactamente? Él dice, soy un miembro de los liberados, nada más. Me hice pasar por maestro. Tetsuo era un macho perfecto, así que lo vigilamos desde temprana edad. Yuji era la única hembra vista en décadas, además de ser el único que podía dar vida al nuevo Mesía. Es así que hice lo posible para tenerlos en la misma clase. No interferí mucho, porque todo iba de acuerdo al plan, aunque al final resultó fallido. Zenia tenía una porción del benefactor dentro de él, una porción del pura sangre, que tenía la familia Okinaga y que habían protegido por generaciones. Los rumores dicen que su papá se la dio a comer desde que éste era un bebé. Esto lo hizo sin saber si era compatible su hijo. Es así que la transformación estaba incompleta. El viejo no podía hacer nada, incluso si su creencia de dar vida a un pura sangre por medio de Zenia estaba errada. El tipo estaba loco. Camilla se retira, pero Kitani lo detiene para hacerle una última pregunta. ¿Qué son los seres interiores? Camilla responde, Eso es un secreto, pero estaremos esperando. Un día saldrá un nuevo amanecer. En esta ruta todo transcurre igual, hasta que Joji es capturado al último. Tetsuo llega y le da una paliza a Zenia. Ellos corren a la azotea. Llega Kitani e intenta dispararles, pero en este final, Joji acepta a los seres interiores que le hablaron en su cabeza. Kitani dispara y de igual forma Tetsuo logra debilitar a Kitani. Joji y Tetsuo salen corriendo y se van en el auto al apartamento de Joji. Ahora sí, logran hacer el metesaka, pero de igual forma, llega Kitani al apartamento, aunque esta vez llega muy tarde. Al llegar ahí, no había nadie. Lo único que encuentra es a un chico joven. Kitani muy confundido, intenta dispararle, pero finalmente decide no hacerlo. El chico abre los ojos y estos son color escarlata. En otras palabras, Joji y Tetsuo dan vida al pura sangre después de hacer el metesaka. Esta vez funciona porque a este punto ya tenían sentimientos de por medio, el cual era un requisito muy necesario. También al hacerlo, ambos perdieron la vida, tal y como se decía en los escritos. La historia avanza como antes, pero en el cuestionamiento de los seres internos, Joji no los acepta. Él desea vivir con Tetsuo, siendo humanos. Kitani llega a la azotea e intenta dispararles. Joji dialoga un poco y trata de que entienda su dolor. Al haber vivido como un no humano por toda su vida, al igual que Xenia, Kitani se la piensa un poco, pero de igual forma les dispara. Joji y Tetsuo se tiran desde el techo hasta la piscina y Joji tiene un recuerdo de cuando su padre decidió dar la vida por él, transfiriendo sus seres internos para que regenerasen el cuerpo de su hijo. Es así que Joji decide hacer lo mismo por Tetsuo. Dos años después, Joji y Tetsuo viven juntos y felices este último se ha graduado y tiene un trabajo. Mientras tanto, Joji se encuentra débil, recostado en cama. Este felizmente mira por la ventana mientras cierra los ojos por última vez. Joji aparentemente, después de haber vivido dos años muy felices con Tetsuo, finalmente pierde la vida. En este final verdadero, todo transcurre igual, incluso lo de la azotea en la escuela. Ambos caen a la piscina, pero esta vez, Joji no transfiere parte de su cuerpo a Tetsuo. En la siguiente escena, Tetsuo despierta en el hospital después de haber estado en coma. Este ha perdido la memoria y no recuerda nada del incidente, ni de los parásitos, ni de Joji. Pasa el tiempo y Tetsuo se gradúa. Mientras está esperando el tren en la misma estación donde estaba Joji, él ve a un grupo de estudiantes y de pronto vienen a su cabeza varias imágenes de un chico de piel pálida y cabello largo. Vemos a Joji en la estación de tren, pero de pronto, este desaparece. Joji por un momento fugaz fue recordado por Tetsuo. Sweet Pool es la primera novela visual ya hoy que he jugado y en general me ha gustado. Tiene una buena historia que por momentos me hizo recordar a Zaya, que hasta ahora es la novela visual que más me ha gustado y que puedes encontrar la historia aquí en el canal. En ambas vemos una raza no humana que intenta conquistar la tierra infectando a las personas. También ambos protagonistas pierden a sus padres en un accidente de auto y a partir de ahí comienzan sus delirios. En ambas novelas tenemos al doctor o personaje encubierto. En el caso de Zaya está la psicóloga y en Sweet Pool tenemos al profesor Camilla que resulta ser parte del culto de los liberados. En cuanto a historia las primeras dos rutas presentan muchas incógnitas y pueden resultar algo pesadas porque el actuar de los personajes puede llegar a desesperar. Ya sea por la pasividad de Youji o por lo odioso que resulta ser Tetsuo. Lo bueno que al final justifican sus personalidades al decir que fueron influenciados por los seres interiores. Lo cual para mí tiene sentido porque si me sacó de onda que Tetsuo le diera a Youji y que éste siguiera como si nada. También fue chocante que el propio prota dijera que no le gustaran los hombres y pues ya saben cómo acabó todo al final. Todo esto lo justifican por el ser interior que habita en Youji que prácticamente lo volvió en una hembra. Lo cual si te pones a pensarlo es bastante turbio porque el amor de estos dos es más falso que nada. Según eso se explica que conforme fueron pasando tiempo juntos finalmente se enamoraron. Pero también es cierto que si los seres interiores jamás se hubieran metido en estos dos entonces jamás se hubieran enamorado. Conforme más lo analizas más raro se pone. Otras cosas que me gustaron de la novela fueron su música la cual es enteramente original y no de uso libre como en otras novelas. La música fue bastante buena y acorde al género de la novela siendo estas canciones industriales que dan ese toque oscuro que si bien la novela es de terror esta no da miedo ni tampoco es tan perturbadora pero sí que hay un par de momentos que se ponen muy creepy por ejemplo cuando cuenta los rumores en torno a Xenia que desaparece exactamente a las 5 de la tarde la música que acompaña a este momento es 10 de 10 también me gustó que se prestara atención a lo que pasa por la cabeza del protagonista en momentos de angustia de hecho sentí mucha empatía cuando Yuji sentía ansiedad con cosas que para muchos son muy simples pero para alguien que tiene ansiedad son un verdadero reto como las veces que se montaba en el tren y al estar rodeado de tanta gente se agobiaba o también cuando faltaba a clases y al regresar se sentía observado me hizo recordar cuando estudiaba y que a veces no quería faltar a clases porque si lo hacía me daba el doble de ansiedad cuando volvía a la escuela ya que creía que me iban a decir algo los maestros o los alumnos otra cosa que me gustó aunque esto ya es más personal es que a pesar de ser una novela ya hoy las escenas H son soportables para alguien a quien no le gusta este género y es que estas casi no muestran nada y ya que estamos hablando de esto algunas cosas malas fueron la censura o mejor dicho la censura que tiene la versión de Steam que arruina totalmente el juego cuando comencé a jugar este juego la primera ruta la jugué censurada pero no se entendía absolutamente nada así que tuve que bajar el parche para quitar la censura otra cosa mala relacionada a esta es que incluso con el parche hay algunas cosas que no se entienden muy bien como lo de que Joji iba a los baños a dejar sus bolas de carne se supone que hay un retrete ahí y por alguna razón las cosas esas terminaban en el suelo también hay algunos finales que son confusos de a primeras creí que fui el único que no los entendió pero ya revisando en páginas que hablan de estos finales los propios jugadores explicaban de forma muy diferente las cosas que ocurrían ahí demostrando así que los finales no son muy claros específicamente los dos últimos donde Joji vive dos años con Tetsuo no está del todo claro si Joji vivió con él esos dos años de manera física es tanta así la confusión que de hecho algunos jugadores decían que era un fantasma luego está el otro final donde Tetsuo pierde la memoria algunos jugadores creen que Joji perdió la vida y es lo que tendría sentido yo también lo creí pero luego en algunas guías decían que estaba vivo y si así lo fuera entonces ¿por qué no está con Tetsuo? no tiene mucho sentido así que los invito a que jueguen la novela para descubrirlo y me cuenten qué es lo que entendieron de esos finales pero ya vamos dejando aquí este vídeo en conclusión es una buena novela que aunque es ya hoy es muy recomendable para cualquier tipo de jugador si el vídeo te ha gustado deja tu pulgar arriba y suscríbete si eres nuevo por último agradezco a los miembros del canal que cada vez son más y hay algunos que jamás han quitado su membresía lo cual agradezco mucho nos vemos en el próximo vídeo adiós a los miembros